Esta es Amalú Recicla, bienvenidos. Hoy vamos a hacer una maceta y un farol. Vamos a necesitar una pinceleta, una vela de noche, pomada de zapatos o betún, convertidor de óxido blanco mate, un clavo y martillo, latas de conservas, laca al agua opcional, plasticola o mod posh, servilletas de decoupage, acrílico de algún color que les guste y blanco, piedritas de gato. Vamos a hacer lo siguiente. Primero pintamos con convertidor de óxido la lata. Luego con un fibrón indeleble hacemos 5 puntitos en la base y los perforamos con un clavo y el martillo. Luego pintamos con una mano de acrílico blanco y empezamos a hacer el decoupage. Igual que como hicimos con los jabones, vamos a ver que la imagen que tenemos entre en la lata. Cada lata tiene un tamaño diferente. En esa superficie vamos a poner el adhesivo, ya sea plasticola, diluida con un poquito de agua o mod posh. Vamos a pincelar todo el sector donde va la imagen. Recuerden que no hay que poner demasiado, simplemente que esté bien humedecido. Posicionamos la imagen, apretamos el centro y estiramos siempre desde el centro hacia los costados. Recuerden que si tienen un poquito de miedo de romper la imagen, pueden poner una bolsa de supermercado encima y estirar arriba de eso. Estiramos bien hacia los costados, sacamos el excedente. Si queremos, podemos agregar más de una imagen. Una vez que está bien adherida, tomamos de vuelta el mismo adhesivo y damos una mano arriba para proteger nuestra imagen. Estiramos bien hacia los costados, sacamos el excedente. Si queremos, podemos agregar más de una imagen. Una vez que está bien adherida, tomamos de vuelta el mismo adhesivo y damos una mano arriba para proteger nuestra imagen. Si queremos, podemos obviar este paso y directamente le pasamos laca al agua. Muy bien. Así. Una capa fina. Perfecto. Del otro lado podríamos poner otra imagen. Y así es como quedaría nuestra maceta. De un lado y del otro. Como ven en la imagen, a esta maceta le hice una pequeña línea turquesa, arriba y abajo, porque me gustó el contraste que generaba con la imagen. Otra opción es con la pomada de zapatos que le dije o el betún de judea, pueden envejecer un poquito la lata para darle una imagen más vintage. En el borde arriba, en el de abajo, en el centro no tanto para no tapar la imagen que pusieron. Pero también queda muy lindo. Lo otro que vamos a hacer es el farol. Vamos a marcar con el filón indeleve de la lata de manera indiscriminada. Hacemos puntitos y con el martillo y el clavo lo perforamos. Otra opción es escribir una palabra en imprenta y marcarle puntitos sobre esa palabra. Luego este papel lo fijamos con cinta sobre nuestra lata y simplemente martillamos donde tenemos los círculos. Luego podemos pintarlo adentro y afuera de los colores que querramos, ponemos piedritas y la vela en el interior. Así es como quedaría en nuestros faroles. La opción con la palabra o la opción con los puntitos. Estos serían nuestros dos objetos del día. Pueden elegir los colores que ustedes quieren y los accesorios. ¿Les gustó? Espero que sí. Beso de codo y no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube.